Buenas cabros, ¿cómo están los chiquillos? Que sepan trabajar alimentando la familia Que sepan producir, quebrajando de verdad Va aguantando 8 horas en la mala sin parar La burbuja de que ellos dan, se tendrá que arruinar Tienen que intentar dormir, pero tendrán que despertar Darnos cuenta que vivimos en una zona real Mientras tenis dinero de lujo, si no paran de arruinar Es lamentable lo que pasa, como se encarga la balanza Políticos entregando siempre falsas esperanzas En vuestra mirada no me mieron dignidad En raza lleno de dios, no solo realidad En este juego de género, nos vamos a perder Que a quemar el malo de desunos, en el mundo de arruinar Entre esta mirada no me mieron dignidad En raza lleno de dios, no solo realidad En este juego de género, nos vamos a perder Que a quemar el malo de desunos, en el mundo de arruinar Dicen que no hay nada de nada, ya es cierto Es la habitación del tiempo Cuento lo que veo y no saben que no miento Dicen que no hay nada de nada, ya es cierto Es la habitación del tiempo Cuento lo que veo y no saben que no miento Muerto en dolor, viendo como el sistema se cuenta el resto Se las hicieron con amor, ruta lo siento Con ese tanto, por cierto Si no sirvió de nada, expresas tu descontento Más al tiempo, siguen los ramentos Político ladrón, que te lleva y a mi que te cuento Dicen que no hay nada de nada, ya es cierto En la habitación del tiempo, cuento lo que veo y no saben que no miento Esta es nuestra mirada, no vivieron dignidad En raza lleno de dios, no solo realidad En este juego de género, nos vamos a perder Que a quemar el malo de desunos, en el mundo de arruinar Esta es nuestra mirada, no vivieron dignidad En raza lleno de dios, no solo realidad En este juego de género, nos vamos a perder Que a quemar el malo de desunos, en el mundo de desunos Dicen que no hay nada, ya es cierto En la habitación del tiempo, huy sinmose En el video, tú sabes que no miento Dicen que no hay nada, ya es cierto En la habitación del tiempo En lo que veo, y tú sabes que no miento En la habitación del tiempo, lo que veo y me cuento lo que veo y no siento La habitación del tiempo, ¡uh! ¡Gracias!